Jimena hizo su debut en cine en Perfume de Violetas, actuación que le valió varios premios de la crítica, entre ellos el Ariel y el del Festival de Cine de la Habana. Desde entonces ha aparecido en cintas como Malos Hábitos, El Viaje de la Nona y la próxima a estrenarse Diente por Diente. En televisión la vimos detrás de las rejas en Capadocia y recientemente en la serie Locas de Amor al lado de Daniel Jiménez Cacho. Con un fuerte aplauso recibamos a Jimena Ayala.